Despertaré en la mañana, la brisa golpea mi cara Mis pisadas en la arena no son huellas de condena Una senda olvidada, mil recuerdos que me engañan Me descubro poco a poco en mi canto que hoy repara Estarás perdido sin el sueño que has rendido Estarás perdido sin el sueño que has rendido Despertaré en la mañana y canto flores de calma Mil momentos que han pasado, mil recuerdos olvidados Las cosas pasadas quizás no las pueda cambiar Pero un buen sentido a la vida nos puede ayudar Estarás perdido sin el sueño que has rendido Estarás perdido sin el sueño que has rendido Y al mismo tiempo que ha oxidado nuestras caras Ha olvidado nuestro canto despedida en las mañanas Tus malas días condenan armonías De mi guitarra trastornada, fiesta y gris en soledad Estarás perdido sin el sueño que has rendido 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 Gracias por ver el video